Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de SeaDisney. En el día de hoy nos encontramos en el International Premium Outlet y vinimos a recorrer la tienda Disney Character Warehouse. Les vamos a dejar todos los detalles de la ubicación en la descripción y también aquí abajo. ¡Acompáñenos! Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en planificar vacaciones mágicas. Para más información pueden visitar su página www.dreamsunlimitedtravel.com barra espanol. En este momento cuando ingresan a la tienda van a ver una sección de muñecas. La verdad que están hermosas, por ejemplo esta de Bella. Miren qué linda que está y tiene un valor de $12.99. Están súper económicas. La verdad que nos encantó, nos llevaríamos todas pero bueno no tenemos presupuesto como para tanto ni espacio. Bueno y acá tenemos una sección de tazas, por ejemplo esta está $3.00, salía antes $19.99. Y después acá tenemos otras más, miren esta que linda, la del gato Cheshire. Salen $6.00 y esta por ejemplo salía $14.99. Bueno nosotros somos muy fanáticos de todo lo que tiene que ver con accesorios para el hogar. Y me encantó este set de repasadores que sale $13.00. Antes salía $24.99 y es un kit porque vienen tres. Miren qué lindos que están, me encantaron. Bueno creo que también me quiero llevar uno de estos. Es un delantal, tiene un valor, miren qué lindo que está, de $15.00. Tiene a Mickey de un lado y a Minnie del otro. Y todo con las cerecitas que le dan un toque así como muy vintage. También tienen un set de cuatro platos, así también estilo muy vintage. Y tienen un valor de $20.00, anteriormente salían $34.99. Bueno también para las más pequeñas de la casa podemos encontrar los vestidos de princesa. Tenemos en este caso el de Elena de Avalor y el de Mulan. Ambos están a $30.00, anteriormente salían $100.00. Bueno amigos también encontramos una sección de Spirit Jersey. Están súper baratos, están a $25.00. Así que siempre que vengan busquen porque por ejemplo, miren qué lindo este. Está divino. También hay de El Rey León, que es Jimmy, se llevó uno. Miren qué hermoso. Y como decíamos, en los parques los encuentran a $60.00. O sea, muchísimo más caros. Acá están súper baratos. También tienen una sección de aros, o sea de billutería, de aros y también colgantes. Miren qué hermosos estos. Si ustedes andan buscando singulares, o sea solo aritos, salen $2.00. Pero el conjunto de aritos con colgante tienen un valor de $6.00. Bueno amigos, encontramos nuestra sección favorita que son los pins. Y están muy baratos comparando con el valor que lo pueden encontrar en los parques. Porque hay de visión limitada por $10.00. También hay de los comunes, así que vengan y fíjense porque hay un montón de variedades y están a buen precio. También pueden encontrar una sección de distintos tipos de ropa. Miren la campera que encontramos. Está súper linda por $25.00. Anteriormente salía $60.00. Así que fíjense porque también hay remeras por $10.00. Hay cosas muy económicas y muy lindas también. También tienen una sección de camisas que en los parques salen $60.00. Y acá están por $20.00. Fíjense esta qué linda de Pizza Planet, de Toy Story. Después tienen esta de Bing Bong que sale $20.00 también. Y tienen acá por ejemplo de Star Wars, de App, de Mickey. Bueno, tienen bastante variedad para todos los gustos. También encontramos remeras que van desde los $10.00 hasta los $13.00. Se pueden encontrar de distintos precios y también de distintos tipos. Así que chusmen porque ven que están súper apretaditas porque hay un montón. También van a encontrar una sección para los más pequeños de la casa en cuanto a indumentaria Disney. Por ejemplo, tenemos estas remeras que están $8.00 que antes salían $25.00. Esta está muy linda, muy graciosa. Tienen así también conjuntitos que salen, en este caso son tres piezas. Y tienen un valor de, ya les digo, $15.00 y antes salían $35.00. Bueno, y encontramos también una sección para los peludos de la casa, para los perritos y las perritas. Tienen estos collares, por ejemplo, de Star Wars que antes salían $18.00 y ahora salen $8.00. Después también acá estos pretales que salen $13.00. Antes salían $40.00. Esta ropita también que me encanta, como si fuese un Spirit Jersey. Salen $13.00 y antes salían $36.99. También hay una sección para las chicas de la casa. Acá tenemos, por ejemplo, unas hermosas remeras sin mangas que sirven para ir al gimnasio, para estar entre casa o incluso para salir porque los diseños son súper chic. Y tienen un valor de $13.00 y anteriormente estaban $35.00. También hay unas leggings por este sector. Salen $10.00. Antes estaban $30.00 y déjenme ver. Estas, por ejemplo, estaban $40.00. Acá tenemos otras que ahora están $13.00 y antes también estaban $40.00. O sea que depende del diseño, van a estar un poquito más caras. En este sector encontramos los famosos vestidos que pueden encontrar en The Dress Shop. Tienen un valor de $35.00 cuando antes estaban $128.00. Miren este bolsito de Marie, qué lindo. Está $20.00. También hay una sección de snacks que no pueden faltar. En este caso para compartir o si no quieren compartir se los pueden comer tranquilamente solos. Salen $7.00 y son como unas galletitas de arroz bañadas en chocolate. Acá encontramos estos de Stitch que están súper baratos. Están a $3.00. Y también estas galletitas de Minnie que están a $1.49. Si no quieren gastar en las Magic Band que ahora, como sabrán, no son gratuitas. Acá pueden encontrar a buen precio. Tenemos esta de Aladdin a $8.00. Se las voy a pasar a mostrar. Y hay, bueno, también por ejemplo de la Madrina. Pueden encontrar de distintos tipos. También encontramos estas cartucheras de Toy Story de los Aliens. Tienen un valor de $8.00. Y como verán, estas son muy simpáticas. Y también hay para los fanáticos y fanáticas de las princesas, estas cartucheras con las princesas estampadas. En este sector encontramos estas orejitas de la Sirenita que están a $3.00. También aquí hay gorritos de Goofy al mismo valor. Orejitas para Halloween de Minnie. Miren qué lindas que están. Al mismo precio, $3.00. La verdad que nos encantaron. Bueno, acá encontramos una variedad de peluches. Por ejemplo, tenemos este Pluto que está a $10.00, todo verde. Esta Minnie, perdón, y este Mickey que están a $8.00. Así que un estilo muy vintage. La verdad que me gustaron mucho. Bueno, acá tenemos también de Star Wars. Por ejemplo, estos están a $6.00. Y acá de Toy Story a Gabi Gabi por $10.00. También encontramos una sección de juguetes y también de Funko Pop que están muy baratos. Por ejemplo, tienen este de la Matterhorn que es exclusivo de los parques y está a $15.00. Después también acá, miren qué simpáticos los aliens. Estos están, ya les digo, $6.00. Y antes estaban $10.00. Bueno, amigos y amigas, ya hemos terminado el video del día de hoy. Acá tenemos nuestras compras, cómo debía ser o no, pero bueno. Si les ha gustado este video, por favor, déjenos un me gusta y un comentario contándonos si les ha gustado algún producto en particular. O si tienen alguna duda, escríbanos que vamos a intentar ayudarlos. También los invito a que nos sigan por el resto de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como si.disney. Tenemos un TikTok, ahora también nos encuentran como si.disney. Y un Facebook exclusivo donde ustedes son los participantes. Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido. No tengo mucho más para agregar, solo despedirme y decirles que yo soy Meli y que muchas gracias por vernos y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.